¿Por qué? Ya está en vuelo hacia Buenos Aires el avión con 244 argentinos que partieron desde Roma pero que antes estaban en Israel en el marco del operativo Rescate Seguro. En las próximas horas, entonces, el avión de aerolíneas va a llegar al aeropuerto de Ezeiza aproximadamente a las 8 y 20 de la mañana de este domingo. Compartimos con ustedes el plan de vuelo a través de una de las aplicaciones, allí el avión de aerolíneas argentinas que ya pasó sobre la isla de Córcega y está camino sobre el mar Mediterráneo, llegando casi a las Islas Españolas, ¿no? Exactamente, se va acercando allí, está volando por supuesto al norte de África y ya hay tres vuelos de repatriación que han llegado a Roma provenientes de Tel Aviv. Vuelo 1091 de aerolíneas argentinas que traslada en su mayoría a jóvenes estudiantes que forman parte de uno de los tres vuelos del Rescate Seguro. Recordemos que los puentes aéreos entre Tel Aviv y Roma se realizan con un Hércules TC-70 y un Boeing 737 de la Fuerza Aérea y desde Roma, Buenos Aires, como decimos, los trae Aerolíneas Argentinas. Más de 1.500 turistas y ciudadanos argentinos residentes en Israel se anotaron en el registro para solicitar la evacuación en el marco del conflicto bélico que se desarrolla en Israel y la Franja de Gaza. Los medios de contacto los vamos mostrando en pantalla, tanto para comunicarse con el consulado de Tel Aviv como para consultas desde la República Argentina. Allí aparece consultas argentinos israel arroba mrcic.gov.ar y el canciller Santiago Cafiero, de esta manera hace minutos nada más, se refería a este avión que ya está volando hacia Buenos Aires. Ahí explica Cafiero que 244 argentinos y argentinas evacuados desde Israel están de regreso a nuestro país vía Italia en este vuelo de Aerolíneas Argentinas. Con la coordinación de la Cancillería y el Ministerio de Defensa, el Puente Aéreo Tel Aviv-Roma continúa su trabajo para evacuar a más compatriotas. Bien, enseguida vamos a tener mucha más información de lo que ocurre en Oriente Medio. Bien, enseguida vamos a tener mucha más información de lo que ocurre en Oriente Medio.